Venga a las palmas, venga el aplauso fuerte, ya está con nosotros Ruth Karina, venga a las palmas. ¿Dónde está el aplauso muy especial de la Peña Pocho? Venga amigos, amigas, todo listo. Señoras y señores, desde la selva del Perú, con ustedes, Ruth Karina. Para ti. Buenas noches, ¿cómo están? Las palmas arriba, arriba, arriba. Arriba, que suene, pa, 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 Ruth Karina para gozar. Aquí en el que salgan pocho, las manos arriba, arriba, arriba. Soy de sangre, soy de sangre. Buenas noches, las palmas arriba, arriba, arriba. Hombres y mujeres, los que salgan a la puerta de arriba también. Gracias. A manitos arriba, arriba, que suene, pa, pa. Listo. Tengo de una tierra llena de calor, y tengo así, alegre el corazón. Tengo de una tierra llena de calor, y tengo así, alegre el corazón. Tengo de una tierra llena de calor, y tengo así, alegre el corazón. Tengo de una tierra llena de calor, y tengo así, alegre el corazón. Dice... Mi sangre caliente, a ti te está quemando, y bailas que vengo porque me está gustando. Mi sangre caliente, a ti te está quemando, y bailas que vengo porque me está gustando. La manita hacia arriba, ¿qué pasó? Pa, 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 que suene, que suene, que suene ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Palmas arriba Tengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Me lo invito a un ser, te esperas, te esperas, te esperas Bailando así, todo lo olvidarás Con emoción, sé que tú gozarás Yo soy así, alegre natural Tengo la sangre caliente, mucho amor ¿Y las palmas qué pasó? Quiero escuchar las palmas arriba Pa, 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 con fuerza Con fuerza, eso, vamos abajo, vamos Mi sangre caliente, aquí te está quemando Y baila mi ritmo Porque te está gustando Baila mi ritmo Goza mi música Y las palmas arriba, 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 arriba Que suene, que suene, que suene Ahí, otra vez Mi sangre caliente, aquí te está quemando Y baila mi ritmo Porque te está gustando Así, así Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo también estoy muy bien Muy contenta de estar aquí por primera vez Muchísimas gracias En primer lugar, gracias a Dios Que me permite estar de pie Que me permite este tiempo Que me permite cantar Que me permite estar junto a todos ustedes Muchísimas gracias Y gracias también al señor Pocho He conversado muchas veces con él Pero todavía no lo conozco ¿No? Pero lo más importante es que estamos aquí Estamos disfrutando esta noche Simplemente Ruth Karina desde la selva del Perú Para todos ustedes Con amor y sabor Por favor Gracias por ver el video